El tigre se creyó que era una tigresa embarazada Resulta que había una tigresa embarazada, murió. El tigresito nació, estaba solo, las otras ovejas se acercaron y el tigresito, que había nacido, no entendía nada, no sabía nada, se vio rodeado por todas las otras ovejas que, bueno, estaban haciendo sus cosas, ¿no? Hacían, comían, pastaban, etcétera, balaban. Sin ningún ejemplo, sin ningún otro modelo, el tigre se creyó que era una oveja más, fue adoptado por la manada, entonces empezó a vivir como una oveja. Iba con las ovejitas, comía pasto y hacía pejeje, leía los diarios y hablaba de lo mal que está todo en la realidad y miraba el mercado. Bueno, las cosas que hacen las ovejas, que se quejan de todo y no hacen nada. Entonces el tigre creció pensando que era una oveja. Entonces estaba un día caminando y de una montaña lo ve un tigre grande, un tigre adulto, ve este espectáculo horrible de una manada de ovejas con un tigre grandote en el medio y todos caminando juntos como si fueran ovejas. Y era como una deshonra para la raza de los tigres. ¿Cómo va a haber un tigre tan pusilánime de ir caminando con las ovejas comiendo pasto? Entonces, así enfurecido, el tigre adulto se lanza de la montaña corriendo. Por supuesto, todas las ovejas se escapan, el tigrecito joven también se escapa porque cree que era una oveja también. Y el tigre viejo, ahora sí, con las fauces del pellejo, como se llevan los gatos, y el tigrecito estaba seguro que lo iba a matar, el otro se creía que era una oveja que lo iban a comer. Pero no, el tigre viejo lo lleva, al tigre joven, a la orilla de un lago y lo obliga a mirarse en el agua. Y después el tigre le dice, ahora vas a rugir. Y le hace un rugido, le muestra cómo rujen los tigres. Y ahora rugí vos, y el tigre adolescente le dice, no, 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 así le dice, no, le dice. Y se pasa así, practicando un tiempo, hasta que al final el tigre adolescente pega un buen rugido de tigre. Y los sufíes dicen que ese rugido es el rugido de un ser humano que se da cuenta quién es en realidad. Para ellos, nosotros estamos en la misma situación que el tigre que creció alrededor de las ovejas. Y tenemos un terrible caso de como mis personality, de personalidad equivocada. Nos creemos que somos una cosa y somos una cosa totalmente distinta. Y nuestra vida se ve afectada porque vivimos como aquello que creemos que somos, en vez de vivir como aquello que en realidad somos. Bueno, lo que nosotros nos creemos es una ficción. Y la verdad de quienes somos es mucho más inmensa, mucho más gloriosa, mucho más luminosa que aquello que nos creemos que somos. Se van a dar cuenta que han estado balando toda su vida y que en realidad no son esas ovejas pusilánimes, sino un tigre majestuoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!